Que lo que mi gente de generación urbana bienvenido a este canal en este vídeo le voy a hablar de dos temas uno es de Roche RD y su gira por Nicaragua y también del caso del doctorcito el hijo del doctor Nastra bueno vamos a empezar con lo del hijo del doctor Nastra al doctorcito mi gente ya le han cantado un año de prisión preventiva igual que a chiquito si mi gente ya al doctorcito le cantaron un año de prisión bueno hay muchas personas que todavía dicen que este caso hay que seguir investigando y no mandarlo a prisión tan rápido de eso díganme ustedes en los comentarios qué opinan y bueno también para lo que saben había uno que estaba prófugo que era Luis que ya también fue arrestado en el día de hoy así es que está esto mi gente este pro cuando él estaba prófugo hizo un vídeo donde dio declaraciones muy fuerte que la mayoría de las personas han creído esa versión y no la que hubiera dado ni el doctorcito ni el tacita o sea esto fue entre cuatro personas supuestamente que hicieron este atraco en el cual falleció una persona este caso viene desde hace un mes y ahora es que se está tomando precaución con el tema y han agarrado al doctorcito como le dije y al chiquito que ya le cantaron un año de prisión preventiva escuchen esto que dijo Luis antes de ser apresado que cuando él estaba prófugo eso fue el doctor que llamó al chiquito y el chiquito me dijo a mí y nosotros cogimos con el tacita de él de confianza vaya y el tacita sabía toda la vuelta que se iba a hacer eso es lo que pasa si buscan bien la cámara normal del principio al fin donde sucedió todo yo me entrego normal sin dar detalle de detalle a nadie yo me entrego normal si enseñan los vídeos como es porque esto no es así y yo tengo que irme para el otro lado del mundo o como sea como sea enterrame yo mismo me entrego yo mismo esto va para todos los lados para que estén claros esas fueron las declaraciones de Luis antes de ser apresado en el día de hoy ese vídeo se hizo bastante viral y como lo dejó dicho claro el doctor citó y el tacita también participaron dicho por Luis así como escucharon bueno mi gente sobre roche rd roche rd ha tenido una gira exitosa por nicaragua tocando pare a casa llena roche rd es tan tal que lleno en el concierto y no pudo salir por la puerta de adelante porque la fanaticada no lo tenía dejar salir y lo tuvieron que sacarlo por la parte de atrás mi gente suscríbase al canal y activen la campanita en el flow cinco años en el poder y no es balaguer es mentira tienen que darme mano retroceder no hay forma estamos controlando estamos en otro nivel me vas a improvisar para demostrarte el poder